Los gobiernos locales y provinciales, entidades e instituciones que formamos parte del FANSI, autoridades y representantes de la ciudadanía andaluza, condenamos enérgicamente los ataques perpetrados contra la población de Ucrania. Supone la vulneración de los derechos fundamentales de las personas, retan a la paz mundial, violan los principios básicos de gobernanza, diplomacia y soberanía de los territorios y atentan contra los fundamentos de sociedades democráticas, solidarias y valedoras de modelos de convivencia basados en la igualdad, el respeto a las instituciones y el diálogo entre los pueblos. Somos territorios basados en la paz, construidos sobre las heridas de confrontaciones que superamos con dolor e impulsaron la unidad y decisión de reconstruir un mundo sin fronteras, cuidando y valorando la diversidad, respetando el espacio de la gobernanza de los pueblos y estableciendo alianzas culturales, humanas e institucionales basadas en lo que nos une, en el ámbito europeo y en otros contextos internacionales. Expresamos todo nuestro apoyo a la ciudadanía ucraniana y manifestamos el más firme propósito de brindar los medios a nuestro alcance para paliar, en la medida de lo posible, las terribles consecuencias humanas y materiales de esta agresión masiva contra su población, sus territorios, municipios y ciudades atacadas. FANSI, como entidad que agrupa cerca de dos centenares de entidades basadas en el ámbito local, Organización Defensora del Valor de los Servicios Públicos e Instituciones de Atención en Proximidad, reiteramos nuestra más firme defensa de la paz y nuestra inquebrantable protección de los derechos humanos. Las personas y los valores democráticos están en el centro. Solo a partir de estos principios se puede construir la paz, el diálogo y la solidaridad. Una acción coordinada y eficaz. En este contexto es de vital importancia establecer el mecanismo de coordinación necesario para establecer una ayuda eficaz. Por ello, consideramos que es fundamental atender a las situaciones concretas que harán más útil y acertados los esfuerzos solidarios, que ya han comenzado a producirse en nuestros municipios por parte de la ciudadanía y algunos gobiernos locales e instituciones desde la FANSI. Proponemos una acción coordinada en tres frentes. Uno, aprobación y difusión de la declaración de apoyo a Ucrania. Su ciudadanía y sus instituciones facilitaremos este breve documento para que puedas compartir en cuantos contextos institucionales estén a tu alcance. Desde FANSI, además del texto propuesto, nos hemos adherido a otras declaraciones. A la Federación Española de Municipios y Provincias. A las ciudades y gobiernos locales unidos. Al Congreso de Municipios y Regiones de Europa. Segundo punto. Información acerca de las posibles vías existentes para vincular las ayudas. Es clave atender las recomendaciones que en este sentido están realizando el Ministerio de Asuntos Exteriores y la AECID en el ámbito de la cooperación internacional. Además, un gran número de organizaciones no gubernamentales comienzan a poner en marcha campañas solidarias. Toda la ayuda es válida si articulamos el modo de hacerla llegar con seguridad a destino, la incertidumbre y la fragilidad de establecer vías seguras hasta el destino deseado. En estos momentos, todas las recomendaciones oficiales apuntan a la conveniencia de establecer cuentas bancarias dedicadas a la recaudación de fondos, que puedan destinarse a los fines que se consideren más oportunos y urgentes, por parte de la red de apoyo establecida por el Ministerio y la AECID. En el caso de aquellos gobiernos o instituciones que ya hayan hecho acopio de bienes personales, recursos médicos o enseres, recomendamos su donación a organizaciones que ya tengan establecidos mecanismos de envío estables y seguros. Facilitaremos información acerca de algunas de estas organizaciones. Identificación de recursos locales y diseño de mecanismos de atención a la población refugiada que pueda llegar hasta nuestro municipio. Nuestro principal valor está en la atención en proximidad, desde la gestión de las políticas públicas y el apoyo a la solidaridad ciudadana. Por ello, recomendamos el análisis y la previsión de recursos públicos disponibles para atender a las necesidades urgentes y fundamentales de la población que pueda llegar hasta nuestro municipio. Aunque aún no conocemos la dimensión y consecuencias de los ataques, la emergencia humanitaria ya es innegable. Esta población requerirá de servicios básicos, vivienda, alojamiento, servicios de salud, empleo, educación y acogida social en situaciones especiales, mayores, personas con necesidades especiales, infancias, entre otras. Por último, queremos subrayar que es clave una comunicación constante y sensibilizadora hacia la ciudadanía. La solidaridad es un instrumento de largo recorrido. Debemos procurar facilitar información del apoyo necesario en todo momento y a medida que vayan cambiando las circunstancias. El apoyo a la ciudadanía víctima de la crisis humanitaria provocada debe expresarse de manera continuada en el tiempo, atendiendo a cada una de las fases que se vayan sucediendo. Es fundamental superar la fase inicial de apoyo masivo y asegurar que la solidaridad y el respaldo ciudadano institucional no decaigan en el tiempo.